El próximo 8 de febrero se estrena en la CDMX en el Teatro Telmex 2, la obra, Las Estelas del Narco, que inició funciones desde el año pasado en Estados Unidos con un elenco de lujo. No obstante, Barbara Mori, quien ha participado precisamente en la Unión Americana, ha mandado un comunicado de prensa para aclarar que ella no estará en las funciones de México, tanto por motivos contractuales como por tema de agenda, quienes sí estarán en las funciones. En México son, Arcelia Ramírez, Marimar Vega, Gala Montes, Simena Herrera, Irán Castillo, Fabiola Campomanes, Oka Giner, Dayana Garrozi, Lisa Owen. En esta puesta en escena, las actrices todas se llaman Estela, dan voz a las mujeres que han sido parte del narco o han sido víctimas del mismo, mostrando diferentes perspectivas del tema. Dirige Claudia Ríos. Durante dos horas, el espectador será testigo de ocho historias, de quince minutos cada una, contadas en tono de comedia, melodrama y... Hasta farsa, entre las estelas, está la bonita de escasos recursos, la reportera, una enfermera, la esposa de un abogado. La hija afectada, las actrices y las historias irán cambiando, ya que los guionistas seguirán adaptando más historias basadas en... La vida real. ¡Suscríbete al canal!